¡Suscríbete! Sí. ¿Preferirías no ganar entonces esta semana? No, para nada. Estoy consciente, pero voy a romper esa maldición si gano. ¿A dónde vas con ese look? ¿Te acuerdas que tuve una gala de cantante? Decidí lanzar mi disco y fue un éxito y voy a recibir un premio por la mejor cantante. ¿Será que a los jueces tampoco les gusten los labios azules? ¿Será? ¿Será? Vamos a averiguarlo. Te invito a pasar. Gracias. ¡Saron! ¡Apio Pichanito! Agradezco que no hayas usado lo básico de una cola de sirena, efectivamente, que es este vestido que de pronto se abre al final y entonces hasta ahí se tiene ese nombre. Me gustó que hayas dado esta propuesta, que todo brilla. Me gustó el pelo. Se me hace un poco la Sharon de Otra Tiempo, honestamente. La verdad es que no fue mi favorito. Gracias. Gracias, Sharon. ¡Saron! ¡David! Sharon, ¿tú sabes a quién le quedan los labios azules? ¿A mí? No. No. ¿A quién? ¿A qué personas los labios se les empiezan a poner azules? A los pitufos. ¿A los pitufos? No, honey. A los muertos. A los cadáveres. Ah. Por esa razón, tan natural como eso, no se te puede ver bien un labio azul. O sea, es muy difícil. En tu caso, es todavía más difícil porque tu pigmentación es amarilla. ¿Recuerdas que te lo mencioné esta semana? Bueno, el azul es un color bastante peligroso cuando tu pigmentación es amarilla. Ten cuidado con eso. Has tenido una semana maravillosa. Te veo muy bien. A mí me gusta este vestido que ya lo vi demasiado en muchas alfombras y en muchas que creo que no te gustarían. O sea, esas comparaciones. Pero es un vestido que te queda muy bien porque tienes el cuerpazo para esto. Hoy se valía porque es noche fantasía. Podrías darle vuelo a la hilacha, la neta. Los zapatos yo te hubiera puesto sin duda algo nude. Quizás unos estiletos o algo sin plataforma para que el vestido bajara un poquitín más. Y el pelo que da esa onda como mojada me gusta porque siento que sí me das esa onda de sirena. Te veo muy bien y te quiero felicitar por esta semana maravillosa que has tenido. Muchas gracias. Espero que la llegues a cerrar así y no con una sorpresa que no te guste. Ok. Gracias. Sharon. Sharon. Oye, bueno, pues estoy de acuerdo con todos el día de hoy. Creo que tú también estás de acuerdo y eso es lo más importante. Que seas consciente de esas cosas que a veces dices, híjole, sí, tal vez dentro de mí tenía duda. Y es en ese instante en el que debes escuchar tu interior. Porque siempre va a estar ahí y te va a estar diciendo, Sharon, por aquí, por allá. Y a veces no queremos escuchar y cuando sucede dices, ay, lo sabía, ¿por qué no me hice caso? Si algo sentía que no estaba bien. Obviamente también considero que no solamente es la boca, sino que al tener también el azul en los ojos, con todos los brillos, hace que obviamente las miradas se vayan a tu maquillaje. Cuando traes un vestidazo súper sexy con unos brillos espectaculares y aún así compite tu maquillaje. Y creo que lo que tú quieres realmente lucir es esa pieza que traes puesta. Entonces, por esa parte también lo considero. Quizá a mí me hubiera gustado, sobre todo por el tema de las sirenas, sí darle, aunque sea obvio para algunas personas, algo al tema de la cola. O sea, no sé si un vestido, por ejemplo, igual, pero que los brillos llegaran más abajo. Que no se perdieran como una mini, sino que llegara hasta abajo, porque cada vez que tú piensas en una sirena, lo primero que te viene a la mente es justamente esa cola, el pelo ondulado, ciertos detalles que son como básicos. Y en esta ocasión me fallaste en esa parte, pero también quiero felicitarte por todo tu esfuerzo, por todo tu avance y sobre todo por tener esa disposición para mejorar. Gracias. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. Siete de calificación. ¿Estás frustrada un poco? Mucho. Gracias. ¿Va? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.